Bueno, bienvenidos. Os voy a pedir un poquito de atención, ya sabéis qué es. Es pronto, tenemos el día de mañana y todo el día de hoy, así que la voz se resiente. Por suerte aquí hay un buen eco y creo que no siempre tenemos paciente. Como veis aquí vamos a tratar el seminario sobre web. Para los que estuvisteis el año pasado en las conferencias, literalmente es el que dio Nico, me parece que lo hemos estado revisando, hemos visto que todos se han ido en vigor, se han añadido algún punto, pero las dos van a ser las mismas y creo que es algo que... ¿No está la parte de esta? Sí, claro. No, no, no. Pero ya, no os preocupéis que todo se va a poder grabar porque ya me encargaré yo de lo que se puede y no se puede. Lo mismo que os vuelvo es que he añadido que está hecho conmigo, que estoy abajo para que todo el mundo sepa que es el que es nuestro seminario. Hoy lo doy yo, mañana lo hago más, pero todo todo el mérito técnico, ¿vale? Por datos y preparar algo para que todos podamos ver los busques, cosas que suelen funcionar a la que no. Y yo creo que he llegado muchísimo por el programa este también. El primer PTQ de España que se hizo con buen principio yo en Valencia que tuvimos nuestro máximo. Todas las dudas y preguntas que tengáis creo que voy a poder intentar lo posible, ¿vale? Voy a intentar acotarlo al máximo en la parte de texto para que vayamos a los puntos de los que podéis sacar algo, los que podéis aprovechar y para que tengamos oportunidad de hacer preguntas y respuestas, ¿vale? Me voy a sentar, si no os molesta porque me voy a poner eso y voy a ir muy bien. Y así controlo mejor esto, ¿vale? Lo prioritario en este caso es que entendáis que todos los archivos creados por web son propiedad intelectual de Wizards of the Coast y vosotros no debéis modificarnos en la utilización. Y como no vais a tener la utilización, no debéis modificarnos, ¿vale? Esto que parece una tintería no lo es. Hay veces que es el juego tribunal, pero es que luego lo cambio o me he bajado un año con un CI y no voy a llamar como la error, no lo hagas, ¿vale? No trobéis ningún archivo que se haga con el web si no tenéis autorización expresa de Wizards, porque tienen derecho sobre ese archivo, es su propiedad intelectual y vosotros no deberíais modificarlo a ningún consejo. Además, si pasa algo es vuestra culpa. Entonces, es una tintería y es totalmente innecesario, siempre se puede arreglar todo, ya sea por el web o mandando un correo a cargo y decirle, mira, me ha pasado esto y ellos ya se encargan, ¿vale? Esto es petición, expresa de cara. He hablado con ella de la antemano también. Entonces, ¿por qué el web es tan bueno para eventos pequeños? El web, no sé si todos habéis trabajado con el tipo de CI Reporter, el web tiene un importante desarrollo a parte de usabilidad. Han puesto mucho esfuerzo en hacer fácil el programa para que alguien que no tenga ni idea de cómo se utiliza, o un organizador que vaya a realizar un torneo, pueda salir los pasos sin equivocarse y poder acabar el torneo. ¿Tenéis botones verdes y rojos? A veces el botón verde hace cosas nuevas. Pero está todo muy bien explicado, tened en cuenta que, aunque vosotros normalmente podéis usarlo para algo más, la finalidad de este software concreto era que Wizards pudiera tener controlados los eventos online, ya no puedes crear un evento en tu ordenador y ya subirlo o no subirlo, sino que ellos saben si los eventos se han creado, si están sin enviar, lo que sea, y pueden tener trazabilidad de lo que está pasando y pedirle al organizador, oye mira, te he olvidado enviármelo, oye mira, este evento al final no hiciste o no lo hiciste, ellos pueden ver si se ha hecho o no se ha hecho. Entonces, ahí les da mucho control y muchas facilidades a tener información y además ayuda a todos los organizadores a tener un software que es fácil de utilizar y que cualquiera puede usar sin ningún problema. ¿Qué pasa? Cuando nos vamos, cuando invitamos a llevar este software a algún momento un poco más grande, hay veces que se nos dan situaciones que no son tan fáciles de solucionar, porque no está directamente preparado para ello. La evolución de este software para los GPs, por ejemplo, es un alternative wizard server de coche, se llama Waller, que parece que tiene nombre. Es un software específico para GPs que están probando y les está dando problemas de cabeza, lleva bastantes años desarrollándolo, han llegado a un nivel aceptable, pero se tenéis en cuenta que eso nunca lo vais a tener vosotros, porque tenéis que trabajar con el programa de las tiendas y hay que adaptarse a lo que hay, que aunque parezca que no bastante es, yendo de lo que es el mejor. Aún así, pues no tenemos todo lo que podríamos tener. ¿Qué podemos hacer para evitar que el vuelo nos suponga un problema de cara a organizar un evento? Podemos empezar a trabajar antes del evento en sí. ¿Cómo? Si tenemos pensado llegar al torneo, podemos hablar con el organizador y obtener un export del evento para asegurarnos que si el día del torneo no hay conexión, le pasamos a un ordenador o hay cualquier problema, pues hay varios motivos que comentaremos por los que a lo mejor no tenéis acceso al evento, vosotros traguéis una copia del mismo. Algo que tiene en cuenta es que permite exportar eventos. Y como permite exportar eventos, save export, os puede mandar el organizador simplemente abriendo el evento una copia, un archivo con ese evento para que vosotros, desde cualquier ordenador, si previce o no se previce, tengáis acceso a ello y podáis arrancar. Es un archivo, podáis tener jugadores metidos, podáis mantenernos o podáis hacer al final del torneo o podáis hacer al principio. Si antes del torneo tenéis una copia de seguridad vosotros en vuestro red drive, en vuestro correo electrónico, es un recurso más que tenéis para evitar posibles problemas. ¿Vale? Muy recomendado. ¿Qué más cosas pueden pasar? Pues si no tenéis un export, o si no funciona aún así, pero tenéis internet y por lo que sea no funciona, ya sabéis que hay un bug conocido que pasa a veces, que si intentas conectarte al web con un organizador con la condición de un organizador y ese portátil ha estado asociado a otro previamente, a veces simplemente no te aparecen los torneos, no encuentras ningún torneo, aunque hayan sido todos abiertos, aunque estén creados no haya problemas. Eso es porque localmente el ordenador tiene información sobre los eventos, y aunque todos los eventos estén creados online, el ordenador tiene cierta confusión, tiene que agarrar la información de un organizador con la otra. Se puede forzar la sincronización. ¿Vale? No sé si se ve muy bien. Si vais directamente a la ruta, la voy a leer porque es un poco chorizo, ¿vale? Si os vais a la ruta donde el web deja su información, el usage, el nombre del usuario, app, data, roaming, botsy y metroporter, hay un archivo en un momento que se llama reporter settings.xml, que es el archivo que tiene toda la información para que el reporter cuando se abra lo cargue, y coja la información de eventos. En el caso de que no os aparezcan los eventos, pero habéis metido bien el nombre de la organizadora, siempre podéis ir a esa ruta, quitarle la extensión, cambiar para directamente borrar el archivo. Yo lo recomiendo borrarlo, por si acaso, ¿vale? Pero da igual, porque siempre que se conecta el web, lo genera, ¿no? Utilizar la extensión, lo borráis, realicéis el web, y en cuanto se conecte, como no tiene información previa del ordenador, no tiene confusión. Va a descalar a través de toda la información sobre los eventos programados, va a generar ese archivo actualizado para ese organizador, y vais a poder hacer nuestro ordenador. ¿Vale? Podéis tener el export, podéis tener este, en cualquier caso podría funcionar. La verdad es que esto necesita conexión a internet, y no siempre se tiene, entonces... En un mundo ideal, entonces, tendríamos, ponéis en internet, un mundo en wifi, que funciona, y el ordenador tendría el evento cargado y sin problemas. Pero, que sepáis que esto se puede hacer, y está totalmente permitido. Este es un archivo local, que puede generar nuestro ordenador para facilitar las cosas. Pero, si las enropece, como en este caso, podéis borrarlo, y siempre que salga inicia el web, va a volver a activar. ¿Vale? Que sepáis que existe. Y, ¿qué más cosas podemos anticipar? Esto, lo podéis hacer durante el evento. Pero, a lo mejor no sabéis cómo hacerlo. Pues, os aconsejo que intentéis buscar esa ruta, que leáis previamente al archivo, y, sobre todo, antes de que empiece el evento, en esas 15 minutos, media hora que llegamos antes al medio, pues, que lo primero que intentemos hacer es asegurarnos que el orden funciona, que tenemos el evento, y que no hay ningún problema para que cualquier otro jugador podamos empezar ese ritmo. ¿Vale? Antes de empezar, le acordamos a hacer cosas, que es asegurarnos que tenemos nuestro ordenador. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué cosas podemos anticipar? Preparar carpetitas. Esto, pues, bueno, pues esto es llevarlo a mi extremo, ¿vale? Yo no solo leo rondas, pero si me preparo siempre una carpeta por rondas, para que hagamos los backups. Si, hay que hacer backups, por favor, haced backups de cada ronda, y si podéis hacerlo en varios momentos, pues hacéis en varios momentos. Porque os va a hablar problemas en... No cuesta nada, y os va a hablar los problemas de... Si tenéis una estructura de carpetitas de... Eh... ... jugadores inscritos. Eh... Ronda 1. Eh... Por ejemplo, os voy a poner antes de los paintings, y después de haber manejado a la gente. ¿Por qué? Porque se recomienda que siempre, después de meter los resultados, hagáis un backup, y después de generar la ronda, hagáis otro. Porque a veces, si queréis modificar la información entre un paso y el otro, eh... Los paintings que los generáis son distintos, o directamente da errores, da bugs, y te emparece a mala gente. Entonces, si os preparáis una estructura de carpetas de ronda 1 paintings, ronda 1 resultados, ronda 2 paintings, ronda 2 paintings, ronda 2 resultados, no os cuesta nada crear una carpeta rápida y poner R2, en lo que hablo yo, R2P, R2C, y podéis llevar vuestra traccionalidad de... Cada ronda ha hecho la carpeta en cada mundo. Cuando preparamos los paintings, mandamos imprimir a la impresora, hacemos nuestro backup. Metemos el último resultado, hacemos nuestro backup, generamos la ronda. Y así sucesivamente. Siempre intentad que... Si se rompe el torneo... Si se rompe el torneo, porque puede ser que pase, que es romper archivos. Así se os... Si algo os manda las manos, y habéis hecho la gas, lo podéis reconstruir, si que esto entorpezca el torneo, o a lo mejor, me digáis 5 minutos, si no necesitáis, tiros media hora para generar una ronda, por lo que sea. Este trabajo de preparar las carpetas, para que luego os ayude a estructurarlo, y que no reemplacéis siempre el mismo archivo, por favor, a la pre-maca, no reemplacéis el archivo. Cambiarle la etiquetita, le ponéis R4, R5, R6... Si no, por defecto, siempre vais a guardar sobre escribiendo, y si ese archivo se rompe, pues estáis en las mismas. No os cuesta nada, si queréis tener una marca, escribir las carpetas, guardar, y tenéis una copia de seguridad, que os ahorra mucho trabajo después. Si tenéis algunas carpetas hechas dentro de mano, os obligáis a hacerlo, que es algo muy útil. ¿Vale? Todo este trabajo lo podéis hacer antes de que empiece el torneo. Y, aunque parezca que lleva tiempo, y puede no dar nada a cambio, lo que hacéis es prevenir. Pero bien que si tenéis un problema, luego os costará muchísimo menos arreglarlo. Una cosa más sobre los gapas, acertos no nos me trae. Lo que os rompe es el ordenador, por punto, acá estáis hecho yo. Correcto. Podéis hacerlo en un pendrive, podéis hacerlo, yo a veces lo hago en el escritorio y en el ordenador, y me lo envío por correo a mí mismo. Lo que queráis, pero no dependáis de un ordenador, que se puede quedar sin corriente, que se le puede caer un vaso de agua o una botella de agua encima, que puede quedar en la batería. Todo esto me ha pasado, ¿vale? No dependáis de un ordenador, pues no dependéis de que todo el torneo esté en un solo sitio, si podéis evitarlo. Normalmente, se puede quedar en Sevilla. Si no queréis, pues, geréis el camino, y el audio pillaros un poco de hospitalidad. Ok. ¿Cómo funciona? Si tenemos una presión buena, y si hablo, se se interesa a los bajos, va a ser interés, pero si con estos retros de balón, ¿me va a estar un poco que me ha quedado? Sí, sí, debería. Eh, siempre que cae, normalmente, o puede estar funcionando en el último momento online, y va guardando información. Si se tapaba el ordenador, o se te cerra algo de nuevo que salía, debería estar en el último punto. ¿Qué pasa? Que si estás metiendo resultados, pues, a lo mejor, los dos, los últimos dos o tres, no estaban en el último auto guardado, y pues, has perdido. A ti lo que te importa, es que si has metido todos los resultados, si te has creado una ronda, también puedes jugar. Luego, cuando te pase algo, no vuelvas a estar en la ronda anterior, y tengas que regenerarla entera. Volver a meter unos cuantos resultados, o comprobar todos los resultados, es bastante rápido. Volver a regenerar una ronda, o hacer una ronda más fabulosa, pues, lleva mucho más tiempo. Y... Aunque tengáis colección de internet, y normalmente el web lo solucione, estamos hablando del caso, en el que, cuando vas a mirar, tu torneo, pues, tiene una ronda menos, o sea, tiene una ronda por tres puntos. ¿Tiene una ronda menos? No, no hay una ronda menos. No hay tres ronda menos. No hay tres ronda menos. Nunca he perdido el torneo entero, porque es una ronda más. Ya sabemos qué hacer antes del torneo. También puede pasar que durante el torneo, pues, ocurra algo, inesperado, y... no sepamos qué hacer. Bueno, hay una serie de bugs reconocidos en el web, que sabemos que pasan, ya los hemos pegado con ellos anteriormente, y podéis, pues, intentar estar preparados para ellos, ¿vale? el primer bug, el primer bug, porque, en las diapositivas no está, por ahí lo tengo aquí. algo que puede pasar es, durante el registro, empezando por el registro del torneo. Se abre la puerta, los jugadores entran, queremos meterlos en el torneo. no se encuentra el DCI en la base de datos, pero el DCI es correcto. Entonces, tú metes un DCI, te das a enter, y te dicen, no se encuentra en la base de datos. Lo vuelves a meter, porque crees que te has equivocado, o que se ha equivocado en diciéndotelo, y te vuelve a decir lo mismo. Te saca su tarjetita de DCI, porque todos los jugadores están en la base de datos, son muchos cabidos, y efectivamente no se ha equivocado. El DCI es joder, no digas que no está en la base de datos, pues, puede pasar. No pasa nada, no pasa nada, porque te va a decir que no es correcto, pero, te va a dejar insinuido en el torneo. Simplemente, metéis el nombre de DCI, los de ese jugador normalmente, pero, sabiendo que ese jugador tiene ese DCI, no va a pasar nada, no se lo guardará sin ningún problema. A veces, te aseguro, que si no te dice, DCI incorrecto, pero, sin embargo, te deja enrolarlo en el torneo. Si el DCI fuera incorrecto de verdad, no te permitiría meter a un jugador con ese DCI, salvo casos excepcionales, que no tiene que, hay números, con los especificos que te van a poner. Entonces, los comentarios, no, no, los comentarios más adelante, ¿vale? Entonces, siempre, vais a depender de tener un web conectado a internet para escribir a la gente, porque os facilita muchísimo el proceso. Que esté conectado a internet, puede llegar a estos problemas. De vez en cuando, cuando presincroniza, en ese periodo de tiempo en el que está sincronizando, no detecta los DCIs y te da este... no pasa nada. Tened en cuenta que puede pasar y que podéis escribir a la gente. Si te deja escribir el nombre, es que es correcto, aunque te diga que no. ¿Vale? ¿Y qué más? Si se cae el servidor de wifers, que se puede caer, o que te digan que está sincronizando y aunque tengas una conexión excelente, no sincroniza, tenéis que seguir manualmente. Le diis el nombre del jugador, escribís su nombre y su apellido, y ponéis el país. ¿Vale? Y podéis poner S. Por defecto, si no lo cambias, creo que te guarda los de las conturbaciones anteriores. Te pones una BPS, el que es todo, y ya está. Tardas un poco más, pero podéis meter al jugador y si aún no tengáis internet. Es trabajo normal. ¿Vale? No tenemos conexión y el jugador no se acuerda de eso de ahí. Esto... Para los que habéis estado en el seminario de AJ, ya lo ha aumentado un poco cuando estáis solos con el torneo en hacer. Pues, hay varias soluciones. ¿Vale? Que no tengáis conexión y internet. Y que el jugador no se acuerda del CI, pues, es raro, ¿verdad? Porque normalmente todos los medios tienen una buena conexión de rey, y todos los jugadores que saben sobre el CI. Pero si se os diera el caso, si se os diera el caso, que yo creo que es un colmer 10, la solución más cutre, ¿vale? Es que... Cutre entre comillas. Si el torneo es sellado, tomamos los datos, nos sentamos manualmente donde sea, intentamos arreglarlo mientras construyen, aquí fácil, pues, tenemos una hora entera de registro de la baraja, registrarla, construir el mazo, apuntarlo, pues, tenemos todo ese tiempo para intentar arreglarlo. Y ya veremos, si no podemos arreglarlo, pues, vamos a hablar con él, pero podéis seguir apuntando toda la gente y no ningún problema. Pero para sentarnos, no tiene ningún problema. Y manualmente... Si es un torneo, si es un torneo señal, tú tienes a todos los jugadores dentro y a ti que no tienes tu EFI y no te puedo meter, te digo, te sientas en esa mesa. Si es un torneo, sea uno o dos o tres o tres o tres o tres. Lo sientas, le escoges todo su trato y lo sientas para que puedan ir abriendo la baraja y tú te ganas 50 minutos de margen para poder intentar encontrar su información como sea. ¿Vale? Porque ya te han dado su información y ya podéis intentar buscarlo. ¿Cuántos tipos de juego tiene que entrar en el torneo? Entonces, a veces, simplemente pasa, porque tienes internet, no tienes acceso, pero, si tenemos la suerte de que no lo he sellado, pues, podemos intentar arreglar las cosas sin que impacte directamente en el torneo. Si no podemos hacer esto, porque el torneo es construido y queremos empezar, podemos hacer un nuevo EFI Esto, no es recomendable, pero, es un recurso que tenéis. Le dais un nuevo EFI ahora que realmente, eh, sincronizar o juntar EFI es algo que todos los jugadores pueden, esta solución que antes no se recomendaba, ahora, la van como opción. Yo, intentaría avanzarlo, siempre que jugáis. Pero, si no, cogeis un EFI nuevo, que, si no tenéis el TO, normalmente tendrá, y, si el TO no tiene y no podéis llamar a alguien que tenga, se llamáis a mí. Y, si estoy en España, os os doy. ¿Cuándo ha sido sencillado? O sea, que le dejamos al tiempo, mientras construyen. Exacto, o sea, si. es decir, ¿Nosotros nos quedamos a llamar, para juntar? Seguro que puedes, de alguna manera, intentar conseguir un acceso con un móvil, o alguna cosa para usar esos datos. Lo que no tiendes es perder 10 minutos, con toda la gente esperando, solo en arreglar, lo de esa persona, cuando puedes, ponerle a construir, y durante ese tiempo hacer. ¿Vale? Intentar optimizar las soluciones, para que todo el mundo, no espere por una sola persona, si es evitable. Intentamos dar el mejor servicio a la gente siempre. Lo de hacer un DCI. Nosotros lo hacemos, y le pedimos que nos emiten. Es muy fácil, es facilísimo juntar, tenemos un enlace, os lo puedo pasar, pero básicamente, en la página de Mundo's Planet Workers, hay un formulario, que es para DCI combine, para combinar DCI's. Y ellos lo pueden hacer, escriben sus dos DCI's, le dan al botoncito, se hace la respuesta a Wizards, y para ellos es aprobar una respuesta. No tienen que mandar un email en inglés a Wizards, en el que no les hacen caso, o luego les piden más información, no, ahora es facilísimo. Ahora vosotros es un recurso más, que en caso de necesidad, podéis hacer. Las opciones que tenemos, la no recomendable, ya lo he dicho antes, pero, tenéis, el Google tiene una serie de números, que van del 1 al 12, si no me equivoco, aunque yo he visto hasta el 16, ¿vale? Porque no han metido 16 jugadores a mano. Hay una serie de números, con los que existe el resto de 3 jugadores, sin ningún problema. Si no tenéis DCI a mano, no tenéis un poco de salido, no tenéis internet, no salvo de DCI, lo metéis con el 1, escribís su nombre, para que se pueda encontrar, le pedís todos sus datos, y, el último recurso será, que cuando acabe el torneo, busquéis los datos, busquéis el DCI de esa persona, y tengáis que reconstruir el torneo. el DCI de esa persona, el DCI de esa persona, el DCI de esa persona, y aquí es cuando yo leo y digo, he hablado con Carla, y Carla me ha dicho, que por favor, nunca metáis un número suelto, porque no os va a dejar sancionarlo, o sea, no os deja sancionar ese torneo, si metéis un 1, si lo hacéis, hay veces que lo voy a hacer, luego, hay que reconstruir el torneo, siempre es mejor hacer esto, a dejar al jugador sin jugar, es la última de las opciones, porque a ti te va a llevar tiempo, pero se puede construir, para un torneo de 30, de 32, de 36 personas, un torneo de 40 personas, en 20 minutos se puede hacer, no se tarda mucho, porque si tienes tu el torneo ya creado, y tienes al jugador con su nombre, es, imprimirte los emparejamientos, de cada ronda, hacerlos manualmente, que ya los tendrás delante, los puedes ir tachando, metelos en su caso, es laborioso, pero lo puedes hacer, y son pocos jugadores, por ejemplo, no me voy a buscar entre 100, que buscar entre 30. Me ha pasado, porque soy una gente de aquí, que antes tenía de más, en un reporte, por ejemplo, en un dueño, actualmente con el web, si haces eso, y después, se conecta por cualquier cosa a internet, ese DPI1234, pasa a tener un nombre, el voto por ejemplo, es de BCI, y así que es conveniente, que apuntéis también, el número, no son nombres, sino el número que corresponde, porque como tenéis 5, o no, jugadores americanos, de repente, de mitad de torno, no sé si tienes que, no, es mucho más difícil. Exacto. Tened en cuenta, que por desgracia, que parece que el web no te deja, cambiar el DCI de un jugador, una vez inscrito. Tienes que volver a otro. No te deja. No te deja. Puedes cambiar el nombre, no puedes cambiar el DCI, entonces, como no lo puedes hacer, no vas a poder arreglarlo después, que es algo que se hacía con el DCI reporte. La solución es, que por favor, los jugadores pueden, si no habéis podido arreglarlo, lo hacéis así, y lo arreglaréis. Que, por lo que sea, no podéis, lo puede pasar, que no podáis, prácticamente tiempo después, a hacer el torneo, le decís al organizador que, con los datos del jugador, y el DCI ya encontrado, si puede ser, luego, en algún momento, podríais buscar el DCI del jugador, que apacentéis con buen trabajo, que mande un correo a, a Wizzers, a Carlos, y le diga, este es el archivo del evento, hemos tenido este problema, este jugador se ha metido con este DCI, no lo vamos a poder reportar, esta es la información del jugador, y este es su DCI, porque lo hemos podido encontrar después desde casa. Y Carlos le diga, vale, pues gracias, habéis intentado hacerlo vosotros, y dirá, es que no tenemos tiempo, estamos ocupados, y se mandará a una persona que tiene, para encontrarse de esto, vale, si, por lo que sea, tenéis algún problema, enviadme un correo, a rca.jocesmite.com, y, y os puedo asegurar, que se puede arreglar, sin ningún problema, vale, estos son todos los pasos, en el orden, en el que, sería recomendable que lo hicieses, vale, primero, os voy a permitir, si no tenemos, la conexión, si no nos acordamos, si es sellado, tenemos la opción de sentar, y de dar a ver plan, si no es sellado, intentamos hacer un vecino, porque luego nos junten, y además, nos podemos intentar preocupar, de recordárselo después, o cuando acabo el torneo, o lo que sea, si no, siempre podéis inscribirlo al torneo, voy a hacer el torneo luego, yo os digo, el siguiente paso es, si no lo podéis hacer, que el teo, escriba un correo a Carla, pero yo os digo, que Carla, os va a pedir, que lo hagáis vosotros, o que lo haga el teo, esto ya no es tanto responsabilidad vuestra, porque el teo, no lo tiene, tecéis a mano, pero si no, y si en cualquier caso, sois muy amigos del teo, si es vuestra tiempo local, el teo dice que no puede, y Carla le dice que no, le digo no, vale, y yo, no hay ningún problema, pero, intentad seguir estos pasos, porque Carla me ha pedido, que se haga esto, de esta manera, si no es un jugador que ha sido descalificado, tiene una situación de 6 meses, y a los 6 meses y una semana, y el correo también, y el correo te dice que, ese jugador está descalificado, si el web no te deja, es el jugador, lamentándolo muchísimo, el web es muy claro en ese sentido, ellos tienen una sincronización, muy buena, porque se van a hacer datos, no debería pasar, alguna vez, por desgracia ha pasado, no deberíais nunca, introducir un torneo, a un jugador, que el web os diga, que no puede jugar, así, además, no es que te diga, no, este es incorrecto, nuestro jugador resiste, este jugador, tiene una sanción, y no puede jugar en torneo, rojo, bien hermoso, precioso, si os dice eso, le enseñáis la pantalla del ordenador, y le decís, que no podéis permitir las cuales se lo vean, él probablemente se quejará, te enseñará que su, sanción le ha expirado, te enseñará lo que sé, y tú dices, que lo sientes, pero que realmente no puedes hacer nada, esto si viene de nuestra, si es, el web, oficialmente, se encarga de decir, si este jugador puede, o no puede jugar, ellos no lo saben, a veces, hay problemas y errores, la recomendación que le puedes dar a ese jugador, es que él intente confirmar, si tiene planificado ir a un evento, importante, una semana después, y le cumpla su sanción, porque se ha contado mal, que vaya dentro activamente, una tienda, pregunte, si puede meter un torneo, y vea si se ha arreglado o no, porque, si te enteras el lunes, de que, su acción estiró el domingo, y lo dejó en la presentación, ese tío, o el mismo jugador, va a poder contratar, y me dices, mira, me ha pasado esto, y los jugadores de fin de semana, y ya sea, porque valió el avión, o porque, empiezas en gala, de alguna manera, certificar algo, asegurar que ese jugador, va a poder jugar, si no hay esa excepción, una excepción clara, los jugadores, que están sancionados, según el web, están sancionados, yo tengo un caso, sale en rojo, cuando lo vas a escribir, te dice lo mismo de siempre, lo escribo, vale, hace ya un año, que le ha caído toda la canción, y luego en el evento, no sale en rojo, lleva un año jugando, lleva un año jugando, ha ganado hasta un pre ptq, que no se si estará jugando, pues no debería jugar un evento, si, pero luego en el evento, no sale en rojo, no, en el evento, no va a salir en rojo, pero si te da ese warning, es que la primera vez, que les amas, y no le dejas jugar, hará lo posible, para que les haya ganado, y el problema, es que si no lo va a hacer, y sigo jugando torneos, pero cuando reportas, no te dice nada, ya, no te voy a decir nada, pero, ese mensaje, tiene un motivo, el motivo, es que la base de datos, de jugadores, dice que ese jugador, no debería poder jugar, por lo que sea, te deja el botán, pero si un jugador, Edward dice que no debe jugar, deberías hablar con Wizards, antes de permitirlo, porque a lo mejor, la información pública, no está actualizada, pero en realidad, ese jugador, está sostenido, puede pasar, y tu te metes, y no lo ves, porque no está actualizado, por el error que sea, es más fácil, que no esté actualizado, en la página web, a que no esté actualizado, una base de datos, que en teoría, debería estar automatizada, para eso, vale, yo sé que es, yo lo entiendo, que es una putada, pero, ante el error humano, es mejor que, mira, el programa dice, que no puedes jugar, vamos a intentar arreglarlo, para que no vuelva a pasar, si la próxima vez, pasa esto, intenta anticiparlo, pero yo no dejaría, jugar un jugador, que no puede jugar, porque está, sancionado, porque, él mandó un correo, a Guizars, Guizars dio una solución, y dice, vete a tu tienda, y haz esto, la solución no funciona, pero, a las dos semanas, ya no sale el ojo, por lo cual, no sé si han hecho algo, gracias al correo, o simplemente es que es un... si esa persona contacta a Guizars, y él tiene un correo de Guizars, que le dice, vete a la pierna, y haz esto, para arreglarlo, yo leo ese correo, y entiendo que Guizars, está de acuerdo, en que esa persona puede jugar, y que, están intentando arreglarlo, en ese caso, si le dejaría jugar, pero si Guizars, no está dando una autorización, para que sea, para que sea, yo le dejaría jugar, si lleva un año jugando, pues lleva un año jugando, pero, eso habría que arreglarlo de alguna manera, a lo mejor, mañana, por lo que sea, actualizan el software del web, y dice, todos los jugadores estén sancionados, que se inscriban un evento, invalidan por defecto, el evento, y no se puede sancionar, y te encuentras con que, como lleva un año jugando, y siempre le permites jugar, a partir de tal momento, llega un día, que no podéis reportar un evento, porque ese jugador está ahí. Bueno, y otro problema, que es que este jugador, si va a otra tienda, en la captura pequeña, no jugará, y entonces, se encargaritará, porque lleva un año, con el problema este, y un día no jugará. Y, la persona en concreto, es el encargar, no la cosa encargaritará, que le parte de la cara, yo. Entiendo, que yo puedo decir, la persona en concreto, simplemente os digo, que si pasa esto, intentad, que sea wizard, que dé la autorización, porque a la vez, intentarán arreglarlo, aparte de dar una autorización, intentarán arreglarlo, para que esa persona, no vuelva a aparecer, como sancionado. El no arreglarlo, solo perfección. Exacto, no lo solucionan, e incluso puede dar lugar a problemas peores. Ehhh, os ha pasado por ahí. Si lo cliente, para el torneo, ¿qué opciones tenéis? Algo lo sabe. Vai, o... Derrota, vai, o vai. Y el bueno, se permite hacer las tres cosas. Tened muy claro, que los límites de tiempo del torneo, están para respetarlos, por defecto, si un jugador llega tarde, y no está autorizado por el TO, o por algún motivo, para que se haya hecho una excepción, conocida por ello, esa persona va a entrar por una ronda peor. La decisión final, es del TO, por supuesto, de hacer excepciones, porque es el organizador, es el que quiere, pues mira, me interesa que esta persona juegue, me avisó, ha llegado un poco tarde, pero quiero que entre, y quiero meterle en parejas con Fulalito. Vale, de ejemplo, me parece ser la de 1-4. Si, no, no, joder. De todo lo que han dicho, quiero que juegue con Fulalito, lo digo también más poderado. Si tienes un par, si tienes un par, entre darle una ronda gana, y darle una ronda perdida, nunca le voy a dar una ronda ganada, si no se lo mete. Que es, que no tiene un par, para que se ha dormido. Si, entre darle una ronda perdida, y que juegue con el bike, que juegue con el bike. Si tiene una justificación para llegar tarde, pues, jugará con el bike. Si no, hay muchas veces que el TO te dice, ven un tío, dílete al bike, que no hace el bike, sino que, en 10 minutos, cuando se va a jugar con el que viene. Normalmente, deberíais, hablar con el TO, antes de cerrar inscripciones, preguntarle, ya no igual, voy a cerrar inscripciones, estás esperando alguien más, te parece bien, lo que sea, y él, si hay algún caso con el teléfono concreto, te lo comentará, o te puede decir, mira, que hay un coche que está llegando, que tardan 5 minutos, lo que podemos hacer. Lo recomendable, es que intentéis respetar siempre los tiempos anunciados. También podéis intentar, de alguna manera, dar tiempo extra a esa gente que llega más tarde, y hacer un caso especial con eso, porque han avisado al TO, porque el TO no sabía, y porque el TO te pide a ti que lo hagas. Esto siempre es decisión del TO, cualquier decisión sobre si un jugador entra, o no entra al torneo, después de que el torneo haya empezado, va a ser del TO, y que hacer con ese jugador, el TO es el que os va a decir, también, al final del TO, vosotros podéis recomendarme, no des nunca más una ganada al jugador, que, entre a tarde al torneo, porque ese jugador no ha cumplido unos minutos de tiempo, y, los demás jugadores podrían pensar, que, mira, fomento llega tarde, y tira la ronda a la tarde. Cuando, lo normal es que como llega tarde, que la ronda perdida ya está, o en todo caso, que se puede comentar. Si los jugadores inscritos son pares, y ya no han empezado a jugar, le pueden dar con un bye, y luego le emparejar con la zaga a un jugador que esté jugando, y que el bye se ha parado. Exacto. O sea, intentad no dar el bye, a uno de los que están llegando tarde. ¿Vale? Si tenéis un bye, si todos los que llegan se pueden sentar a jugar, los sentáis a jugar. Si los que llegan son impares, y tenéis bye, pues, los sentáis a jugar, como una vez que se vuela, y ahí está por el bye. Nunca deis un bye a uno de los que ha llegado tarde, rompéis un parejamiento, que le hace falta. Depende de como el cartelé, en tuya, normalmente sabes, si está ahí aumentando un coche, a lo mejor puedes pedirle a dos meses que no empiecen a jugar, y luego un mes más tiempo extra, y ya, montas un poco con esto, para poder emparejar a la gente, bueno, de manera justa. ¿Vale? Pero lo suyo sería que, un jugador de la tarde, no comiera ventaja por llegar tarde. ¿Ustedes? La típica de que en dos... ¿De qué? De que en dos tarde. ¿Y nada ha pisado? Sí. Es como un jugador, es porque a un contador, se analiza, ¿no? Pues eso, claro, es de la noche, la noche, la noche, ¿Vale? Además, aprender a la noche, todo el mundo tiene los primeros puntos. Estás, realmente, que aún vaya el retorismo, intentando que se vayan el retorismo, no sea dos, no, 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 Sergio. Si, si llegan dos, no es mejor, reemparejar a los dos, que hacer los 40, ¿sí? Depende como de tarde. Vale, o sea, si es poco, si las circunstancias lo permiten, si están bajando aún. Si, siempre que podáis, siempre que podáis, que los jugadores que lleguen, pueden controlar a los jugadores, lo hacéis, si no podéis, pues lo arregláis, que está cumpliendo, que podáis solucionar. Si no, lo ha perdido. Básicamente, es limitar el control que los jugadores tienen, de cómo manipular el retorismo. Exacto. Si, si llevan, unos 5 minutos, para dormir para acá, y también luego a otro. Depende. Es lo que hemos comentado, lo mejor el organizador que ha pedido, que esperes por ellos, tú decides que prefieres ir avanzando, que prefieres ir avanzando con gente, ir hablando con ellos, y decides que prefieres empezar la rota, sabiendo que el que llega tarde, le vas a dar 5 extra, porque, en lugar de que todo el mundo espere por ellos, puedes ir avanzando el torneo, y luego, solamente haya dos o tres mesas, con, eh, potencial, o especial probabilidad, de acabar en tu negocio. ¿Vale? Les das tiempo extra, y ya está, porque han avisado, y te lo dicen, y te lo dicen. ¿Vale? Siempre, se pueden hacer este tipo de excepciones. Eh, hay gente que queda tarde, porque ha avisado. Si alguien te dice, puedo ir al baño, te dejas ir al baño, tienes una urgencia, y quieres empezar la rota, la rota empieza, esa persona lleva, te das tiempo extra, pero no tienes que ir a dar tarde. Pues en este caso, sería lo mismo. Si alguien te está pidiendo el antemano, y el teo lo autoriza, simplemente alguien te lleva más tarde, y por el motivo que sea justificado, puede jugar con el tiempo extra, y, no tiene por qué tener ninguna penalización, porque ha avisado de su circunstancia especial. Que tengo que ir a echarle moneditas al coche, tengo que ir al baño, acabo de terminar, tengo que ir al baño, me está cañando la rueda. Eh, lo importante es que, seáis flexibles, intentad tener en cuenta, qué persona pone esfuerzos, por no llegar tarde, por cumplir los límites, y qué persona lo expone, y, si obtenemos con más esfuerzo, nosotros intentaremos poner los esfuerzos. Tened en cuenta, que el web, eh, os va a permitir, vender a la gente más tarde, con el torneo y al departo, con esas condiciones. Si, si el teo no os pide hacer la excepción, para una persona en concreto, quizá lo mejor es pedirle, si tiene el DCI de este teo y el tabla. También se puede hacer. O si, puede llevarlo a un teléfono, interno, y directamente te lo metes en el torneo, ya empieza el torneo, aunque luego va a ser una persona esperada. Ahí va mejor un punto extra, pero ya está de origen. Y lo tienes controlado, y sabes que esta persona, va a jugar contra este teo, este deponente, que está esperando. Eso, me ha pasado a mí. ¿Es legal empezar el torneo con una persona que no sea físicamente? Si ha avisado, y sabes que está llegando, si en última instancia no llega. Entonces, lo que te ha pasado. Ya, esa es la excepción de, si en última instancia no llega, si llega una hora más tarde, un mil por ciento. Si no llega, pues habrá que consultar, porque ha dicho que estaba a cinco minutos al día, pero no ha llegado. Entiendo que, por causas de fuerza mayor, se pueden hacer este tipo de cosas. Luego ya se habrá por quizás, y esa persona, pues, se acercará para encontrar los suscriptores por el golpe, y por el impacto que pueda dar el teléfono. Pero, estás intentando poner tu guardia para que esa persona jove, y para que cuando llegue, ya tenga un componente, ya está esperando, si les da tiempo este, ya está. solo tienen que esperar por alguna persona, y no te llevan. Más cosas sobre el vuelo. No te deja hacer fix, fix el shipping. Esto era algo que el, decir reporte que sí tenía, el vuelo. Si viene una persona en serie de ruedas, o cojito, o que por, por lo que sea, no tiene motividad, fácil, tiene una restricción, y te interesaría que juegue siempre en la misma mesa, ofrecerle este servicio, para intentar siempre, ayudar a las personas que necesitan, o que tienen alguna limitación, pues, juega siempre en esta mesa, y aunque el vuelo no te permita hacer fix el shipping, lo puedes hacer tu a mano. ¿Vale? Imprimes, y coges, o cambias la mesa, igualmente, antes de imprimir, que lo podéis hacer, y os aseguraré de que cuando la mesa sale a la empresa, ese jugador siempre juega en esa mesa. ¿Sabéis? Que esa mesa no estará por orden de puntos. Si lo sentéis en la mesa 4, con la mesa 4, a lo mejor, cuando vaya a 0-3, estará por orden de la mesa 2. Pero, al cambio, os estáis dando un servicio, que ese jugador no tiene que levantarse a mirar los payings, ¿Vale? Que solo se moverá por decidir no moverse, que siempre va a tener su mesa asignada, y que lo ponente a llamar y nos cae. ¿Vale? Tanto si lo hacéis a mano, bueno, si lo hacéis antes de imprimir la ronda, lo podéis hacer, sacáis la ronda, modificáis la mesa que corresponda con la otra, teniendo cuidado, y luego imprimís, o, imprimís la ronda y lo modificáis a mano, que a veces se tarda menos. Y si lo hacéis a mano, acordaos que, hay dos mesas, que tenéis que cambiar dos veces. ¿Vale? Si tenéis que cambiar la 4 por la 20, tenéis que cambiar la 20, y la 20 por la 4, y luego la 4, y la 4 por la 20, porque en los emparejamientos impresos, pues, todos los números están duplicados, porque está cada jugador en el local. Si no tenéis una sala muy complicada, lo más sencillo es no cambiar nada, eso es simplemente, decir, esta es la mesa cero, el lisiado, que está siempre aquí, y el de la mesa 47, cuando ve a ganó de un oponente, le dices, que es una estudiadora, que se ha hecho una cosa que se ha hecho. No, 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 es una cosa que se ha hecho con la persona, de su mesa a la mesa, es una cosa que se ha hecho con el fosforito, la mesa que tenga la mesa fosforito, y le voy a partir. Hay muchísimas formas de hacerlo, tened en cuenta que el web no te permite modificar esto para que un jugador siempre juegue en esa mesa. Luego, que el web no permita la diferencia que nosotros no hagamos. Por favor, da el servicio a esa gente que lo necesita. Incluso proponendo, si veis a alguien que puede necesitarlo, propóndoselo vosotros antes de que lo pida, porque a lo mejor le da algo o le da cosa, porque en cada una de las especificidades te da algo, si puedo o no puedo. ¿Qué más cosas? No se puede introducir a un jugador directamente con VICE. Esto es algo que también tendría que hacer en Cielo Monotel y que lo hubiera hecho antes. Podrías asignarle VICE y que esa persona tuviera algunas ganas. Ahora no se puede, pero hay un procedimiento establecido para hacerlo. Como bien sabéis, los usuarios de Micepus son torneos que tenemos asignadores para el mundial en los que la gente puede llegar con un VICE o con dos VICE. Y hay un procedimiento de Cielos Premium, otro VE de Premium, que pueden tener transfiguratorios que nos van a ver. Cuando quieras meter a una persona en el web que tenga VICE, lo único que tenéis que hacer es apuntar el nombre del CI a esa persona, o cuando vayáis a escribir, lo metéis en el CI, os sale el nombre, lo ocupéis y lo pegáis aparte, ya sabéis que ese CI es correcto y lo que haéis es, si tiene un VICE lo metéis en la ronda 1 con la partida gana. Si tiene dos VICE lo metéis en la ronda 2 con la partida gana. En lugar de meterlo al principio a asignarle VICE, generáis los VICE vosotros metiendo al jugador en la ronda que corresponda dándose la partida. Si tiene un VICE lo metéis en la ronda 2 con la partida gana. Si tiene un VICE lo metéis en la ronda 2 con la partida gana. ¿Vale? Incluso. Probablemente te da. Estás metiendo un cuadro en la ronda 2. ¿Otro ronda ahí? Sí. ¿Otro ronda ahí en la ronda anterior? Lo que sea. ¿Vale? Hacerlo de esta manera que es la forma oficial. Pensó porque no termine hacerlo ante la mano pero sí que lo hagáis dos horas. Muy importante es que si lo hacéis, por favor, que no se os olvide meter a ese jugador después. Cuando toma. Si nos va a tocar la ronda, deshacer la ronda y volver a la ronda anterior para darse a la ronda. ¿Vale? O emparejarlo con alguien que ha de igual o lo que sea. Aprovechad hacerlo porque si habéis lanzado la ronda, los jugadores se están sentando y después el jugador dice, no estoy en los emparejamientos. Vais a tener que dedicar tiempo y esfuerzo en la mesa. Puedes apuntarlo en un papelito, tenedlo bien visible. Fosforito, lo usáis para las Faces y también para recordar las cosas. Y que no se os olvide meter a la gente como vais. El momento para meterlo es justo después de lanzar la ronda. Mientras la gente se sienta, que tienes un tiempo razonable. Cuando tú hagas la ronda 1, incorporas los que entran para la 2. Exacto. Cuando lees la ronda de ahora, nada. Una cosa. Y si el tipo que tiene el baile te pregunta, ¿es que yo soy la testa? No te preocupes, es que es un baile, es la ronda de ahora. Cuando te pidan que tienen un baile, les explicas que no se preocupen que los que te vas al interno a la ronda 1 o a la ronda de ahora, que en el primer emparejamiento no paga. Si te lo dices ya, no lo está. Si no, ellos vendrán a decirte, oye, que no salgo en la lista y tú le dirás, no pasa nada, es correcto porque te voy a meter ahora con el papelito. Puedes salir en el primer emparejamiento. No, no deberían nunca. Si tú creas torneo, yo lo hice hace poco y creas torneo, los inscribes y te dicen perdido ganado, ganado, ganado y te pones los paylist y te pones bye, 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 bye. Pero eso os va a hacer que, o sea, podría salir, pero eso lo que hace es que los estás metiendo antes de imprimir. Entonces pierdes tiempo antes de imprimir todos los emparejamientos. Yo lo que recomiendo es que lancéis la ronda, la imprimáis, que la gente se vaya sentando y mientras los metéis en el torneo. Sabiendo que todos los que tienen bye, van a venir y te van a decir, no salgo en la lista y tú le dices, perfecto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno. No os preocupéis, tenéis la ronda ganada. Es lo mismo, si lo puedes hacer como tú dices, si es correcto, pero en el tiempo que metes a los jugadores, tienes al resto esperando. Cuando se lo haces de la otra manera, además, te sirve aquí de sanity check y te aseguras que no se te han obligado a meter a ninguno o que no has metido a gente de más. Porque, lo es. ¿Los bye, condicionales, los hermanos? Eh, dicho sea de paso, para contestar a esta pregunta también, rara vez os encontraréis vosotros, admitirando un propio de técnica que tenga bye. ¿Vale? Pero si os pasa, tendréis que tenéis esa información de antemano. Si es un nube de WP de premio, o si es un nube de WNCQ y sois el Scottiefer, tendréis una lista de antemano de que personas tenéis pasos. Si no lo tenéis y sabéis que ese torneo puede tener bye, preguntad. ¿Vale? Esa información la necesitáis antes de empezar el torneo. Porque si no, los jugadores se podrán hacer cola, los meterás en el evento, y no te darás cuenta, los embarejarás en la primera, y te enterarás cuando te digan que yo debería tener un bye. Entonces, no pasa nada, si inscribís a un jugador que debería tener un bye, os enteráis antes de empezar el torneo, porque podéis sacarlo del nube tal cual y no hay problema. Pasa algo, si ya tiene un oponente asignado, se entera en ese momento y ya os supone un problema. Empezad siempre a ser proactivos. Si esperáis que haya bites, preguntad por los bites, y tened la lista de antemano para que no los detectáis. Y de hecho, os voy a decir más. Si tenéis la lista de la gente que tiene bites, cuando vengan a inscribirse, ponéis un tic como que ha venido, o como que ha pagado, o lo que sea, y así ya sabéis que los que tienen bites están en la sala y que han venido. No vas a meter a nadie en tu torneo sin que esté presente. Porque es algo importante, de verdad no meter a nadie y no esté presente. Luego, por defecto, los 10 que tienen bites, los voy a meter en la ronda 1 y que luego no hayan venido porque no han venido, y en la ronda 2 los tengamos que sacar del torneo, de tal no hacer eso. Comprobad que toda persona que metéis en el torneo esté en la sala. Lo tenemos en caso particular por el gasto, porque si alguien llama, que está llevando, o lo que sea, se maneja de brazo. Si tenéis a dos personas que dicen, no os hablan los embajamientos. ¿Cómo te apellenas? Rodríguez. Vale, pues, la r justo se corta por aquí, o pasa a la mesa. ¿Tienes soluciones? A la hora de escribirlo, siempre recordaréis que tenéis aquí el número de copias que queréis hacer, y os sale esta pestañita de configurar página, y cuando tenéis imprimido os obliga a hacer dos veces a aceptar. Esta página es útil, porque este es un bug conocido, que no debería ser un bug, porque es conocido desde el software y ya podría haberlo arreglado, pero que sepáis que se pueda arreglar. Aquí abajo se le pueden poner los márgenes de impresión a la página, que aceptan valores de múltiplos de 5, 5, 10, 15, etc. Si cambiéis el enlace superior e inferior al público, funciona. Enambir los márgenes, a 5. No necesitéis iros a 10. Si ponéis 5, metéis la máxima cantidad posible de gente por página, y nunca corta a nadie. Es un problema, cuando pasa que esto es un problema entre la configuración del impresor y la configuración del hotel. Y estoy teniendo no meter a más gente a la que realmente puede imprimir la impresora con sus márgenes. Si aquí pones un 5, estás ajustando, de manera que luego el web puede adaptarse a ese tamaño, y nunca pierdes ningún jugador. Al principio os costa hacer clics extras y poner el pico, cuando hagáis práctica, yo lo hago con el tabulador. Y está bien. El tabulador, el tabulador, el tabulador, el tabulador, el tabulador, 5, el tabulador, 5, 20. ¿Claro? ¿Has llegado en cada impresión? En cada impresión vas a tener la aplicación. Teniendo en cuenta que estos márgenes de impresión se quedan... No, esto es el momento no. Olvidad lo que os iba a decir, ¿vale? Y... ¿hay una configuración de impresión ya general del web? Por desgracia, eh... Ah, está mal. Por eso siempre que vas a imprimir tienes que hacer este cambio. Vale, vale. Algo que os puede dar mucha ventaja es que existe el concepto de multiimpresión, que antes no estaba, pero es una función que, como bien teníamos en el DECI Report, y sabemos que Audi se ha traído también aquí. Si la multiimpresión os permite hacer una lista de cosas que queréis imprimir todas las ruedas, darle una vez, y hacer una configuración del página solo una vez, y os imprime todas las cosas con esa misma configuración, sí que tenéis que hacer. Imprimir embarcamientos. Vale. Imprimir embarcamientos. Vale. Imprimir estandis. Vale. Imprimir mensajas de adentro. Vale. Imprimir tarones de resultados porque yo tenía nada. Hay una opción en la que podéis poner una lista de todo lo que queréis imprimir, en qué orden, y dándoles una vez imprimir, os sale. ¿Que la configuración esa de 5-5 vale para todos esos formatos de impresión? Si vosotros os va a pedir una vez cómo quieres imprimir toda la lista de cosas. Pero, sincero, que no causas errores en los slits, ni en los standings, va y va a todo. Si pones 5 y 5, no tienes ningún problema. Si lo subes a 10 o 15, probablemente harás que a lo cual de 4 slits o 5 slits por hoja, te empiezo con 2. Lo hacéis. Usad el 5, que es una sola tecla, no te he hecho por el tip. El 5 funciona, queda todo muy ordenadito y queda muy bien. ¿Vale? Y así os evitáis que todas las ruedas se me tengan dos, que no se van corriendo, pero no es muy importante. No están en los principios. ¿Más problemas? Más que problemas, es que estábamos muy bien acostumbrados. Lo de tener name-rends, pues, es algo que venía muy bien, y que lo hemos tenido toda la vida, y claro, ahora no lo podemos hacer, como si fueran útiles, claro. El Google no genera name-rends. Para los que no lo hayáis usado antes, cuando tenéis un torneo grande, a partir de donde grande digo, pues, lo que sé, cuando os estéis acercando a 100 personas, o más de 50, 700 personas, es recomendable que necesitéis poner varias copias de los embarcamientos, para que haya menos gente agrupada en cada copia del embarcamiento, y tanto en menos en sentarse y en buscarse, etc. El decir importante permitía splitear a la gente, y dice, le da a la L, le da a la Z, y a cada copia de embarcamientos ya le daba directamente la lista de g. Con el Google no se puede hacer, pero, esto no quiere decir que no podamos dividir a la gente. Puedes, o poner varias copias igualmente, y ya ellos se dividirán. Porque, si intentas colocarlas a sitios buenos, en los dos casos, la gente va a intentar no hacer una pelota grande en uno y una pequeña en otro. Cuando vean que aquí tienen 50 tíos y aquí tienen 10, empezarán a moverse, y al final encontrarán un equilibrio. Otra forma de forzar a hacerlo, es crear a vosotros mismos lo que tenéis un equilibrio. Entonces, se imprimen las dos copias, una copia y la simio, pero, si aquí quieres ponerme la L y aquí de la M a la Z, pues, si tienes tres páginas, aquí vas a quitar la última página, porque la L acaba a mitad de la segunda, y ya lo has visto. Y ahí vas a empezar, vas a poner la segunda y la tercera, y ya puedes doblarlo. No doblarlo, pero intenta que la gente sepa que aquí va a partir de la M, para que los de la L no se acostumbren a venir aquí, porque probablemente en algún momento les será la L. Claro, podéis doblar la página, y que solo empiece directamente la letra que os interesa. Siempre se pueden hacerme en reyes manuales. Cuantos más quieras hacer, cuanto más rango se quiera adquirir, más personas necesitarán o más tipo poderás. Pero, que no os coiba el hecho de que no os coarte, el hecho de que no vuelo o no lo haga, intentad siempre, en cualquier caso, dividir a la gente cuando tengáis más de 10 jugadoras. Lo podéis hacer a mano y ningún problema. Lo que no quiero es que perdáis 10 minutos en un jugador, pero no va a hacer algo. Para que estén los jugadores. Y claro, imprimimos los emparejamientos, y lo siguiente que queremos es las actas de introducción del resultado, porque queremos dar una selección a los jugadores, que firmen, que pongan su resultado ahí, lo que está ahí. Y le das a imprimir, y... Y no imprime. Y no imprime, y a los 10 minutos tienes ahí la impresora todavía, y tienes el ordenador no lo puedes usar porque está bloqueado. Hay veces que pasa, ¿vale? Esto es porque tenéis el web sincronizado. El briconsejo de hoy es... ¿Necesitáis el web online para insinuir a la gente con fluidez? ¿Os interesa el web online para hacer el resto del torneo? Si... Si cerráis... O sea, si quitáis la conexión del web, y hacéis el torneo, tal y como lo tenéis ya con toda la gente online, ¿Os evitéis este problema? Porque no tiene que estar sincronizado con el servidor, talamente tú vas a ver qué, igual le manda la información de la impresora cuando la estoy imprimiendo... No lo sé, ¿vale? Pero si está sincronizado con el servidor, se os va a quedar bloqueado, ya sea un minuto, dos minutos, tres minutos, unos segundos, diez minutos, y puede pasar. Si estáis con el web online, podéis hacer todo el torneo sin ningún problema, desde el principio hasta el final, sabiendo que si se os apaga el ordenador, deberéis tener backups, porque no está sincronizado en el torneo. ¿Vale? Perdéis esa funcionalidad, a cambio ganáis en velocidad. Yo... siempre trabajo con el web online, y... es que os evita muchísimos problemas. Que califica cuando la regla. Que el juego de esta online, ya hay un país que cree que el juego de esta online. Ah, claro que sí. El hecho de que el juego de esta online, también te puede hacer que dropee a gente a la FA, que se aplique a gente a la FA, este tipo de cosas que hace porque... porque la empresa decide que esta persona lo debería continuar este torneo. Y... Y... si lo que pasa más, así luego un tío que no ha sacado y le llega una carta de que él te sanciona seis meses. Podría pasar, porque además no se lo mereció. Pues eso... es un bug conocido. Que si veis que tarda que imprimir, os pasarán la Ronda 1 y la Ronda 2, os acordaréis de todo, de vuestra en familia, y a partir de ahí la comuna seda no volvéis a tener ningún problema como podéis ir viendo, vamos paso a paso en todas las zonas hemos empezado haciendo los emparejamientos de rocas habiendo que la modesta de un fisexili hemos impreso los emparejamientos hemos impreso los valores de introducción de resultados pues con retraso ya hemos estado y ahora queremos empezar a meter resultados como sabéis, tanto os vuelo como os decir de vuelo os permite introducir resultados si usáis el ratón como se llama las podkeys si usáis este botoncito de aquí en lugar de hacer clic en cada uno de los resultados podéis utilizar los números que aparecen abajo para meter directamente ese resultado os recomiendo que cuando tengáis tiempo en algún ordenador que lo intentéis practicar podéis ir haciéndolo despacio dedicando el mismo tiempo a el ratón repasando las mesas pero si coméis práctica con esto iréis muchísimo más rápido eso sí, repasad si es la primera vez la segunda vez que lo hacéis repasad después si habéis metido todo el resultado y es que hay mucho ojo de esa negociativa que está cambiado porque ese tipo de... se ha cambiado la cosa, no sé si tiene la negociativa no, pero... se han cambiado los números de... pero los números no puedes cambiar tu... no, tienes que hacer... hasta donde yo sé estoy segurísimo de que 2, 0, 2, 1 es 1 y 2 1, 2 y 0, 2 son 7 y 8 7 y 8, sí vale, 1 de medio no importa no, pero ahí están cambiando 3 y 4 queda como era en el reporte ¿el qué? ah, vale, vale es 1, 2, 7 y 8, vale ¿cuántos son de 2? sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 el drop arriba es el 9 el drop abajo es el 0 si queréis meter los drops tenéis que meterlo antes del resultado la importancia de esta diapositiva no está ahí esto es algo que os recomiendo que hagáis que activéis un poco y que sepáis como se usa una mesa enter otra duradora se activan las hotkins porque os aparecerá la única mesa con ese número y metéis el resultado si tenéis que hacer un drop y le dais al nuevo y aparece un clic automáticamente y luego pues al resultado que sea automáticamente desaparece esa página y volvéis a todo el listado de estos si tenéis estos mercados que son las bastante impresoras sólo os va a enseñar en una de las mesas que falta por meter un resultado esto sirve para que tengáis información de cuantas mesas os falta por meter a cambio planteo un problema muy grande y es que si os equivocáis metiendo un resultado si tenéis seleccionado una mesa y vais a meter el número de mesa por ejemplo tenemos seleccionada la 27 que es la primera que aparece con los alcaldesres 8 y quiero buscar la 12 cuando yo pulse el 1 para buscar la 12 estoy metiendo el resultado 1 en la mesa 27 no te enteras ni de coño te enteras cuando la ronda siguiente te dice oye que yo he ganado en lugar de perder y te muestro el problema perdón lo esperas mucho pues un poco de este terminar en un momento no pero luego tendremos otro porque podemos ayudar a la montada vale vale bueno si hay media en el de este final no hay que tenerlo para empezar si incluso tenemos manos para dejar cosas en las mesas como queráis vale 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 el tema de los alcaldesres 8 como hemos dicho si no lo tenéis seleccionado van a aparecer todas las mesas de la 0 que es igual a la que todavía entonces si tenéis un problema o metéis una sin querer porque la primera mesa seleccionada normalmente lo haréis en la mesa 1 o en la mesa 2 que son las que tenéis visibles o donde podéis haber seleccionado por lo tanto si tenéis la buena costumbre de no tener los alcaldesres mientras metéis resultados luego repasando las primeras 3 o 4 mesas podréis saber si habéis metido la norma o no habéis metido la norma también esto saldrá cuando queréis meter una mesa en la mesa 27 y la mesa 27 no tenga resultado porque se me ha metido la mesa 1 por ejemplo entonces me falta el resultado de la 27 tienes el acta de la 27 y dices mmm pues esto lo he metido mal en la norma 7 probablemente se haya metido las primeras y ya está a veces acercaréis porque es el mismo resultado otra vez no acostumbraros a si usáis las hotkeys que es una buena recomendación practicar con ellas intentad no tener marcado ese tip y usadlo solo para hacerle información cuando queréis saber que tenéis que sustentar los seleccionáis y iréis a la misma los fondales y lo volvís a ocupar vale es la manera de evitar problemas y evitar errores una cosa eh contestando lo que aquí si tienes por ejemplo hay soldados que llevan los resultados de ganar y intervención si tienes empate por ejemplo 1-1-1 vale te salen ahí excepto el error no podéis meterle los empates si no es a mano para meter un empate una partida empatada tenéis que hacer click con el ratón son muchas menos pero no no es posiblemente el empate antes si se podía quedaron más si el 1-1-1-1-1-1-0 porque si metes un empate aquí y luego pulgas este probablemente sobreescribes el resultado a 1-1-1-0 vale habrá pocas veces pero cuando tenéis que meter el empate hacedlo manual que serán 3 o 4 resultados o sea la mayoría de los que serán 3 o 4 resultados en lugar de y que pierdas para los dos ¿y qué? que pierdas los dos no lo puedes hacer para los dos pero no pasa nada pero no pasa nada los dos los dos los dos los dos los pones los pones un empate los dos un resultado cualquiera los dos ya sea esta si pones 2-2 en la parte de penetración te hace perder a ambos si es con más 2 lo tienes que meter en el poquito de hacerlo si si das una penalización que conlleve un matchbox pierde la probabilidad de hacerlo es correcto es otra probabilidad pero desde aquí entonces bueno desde aquí lo puedes hacer pues bueno entonces el matchbox para uno automáticamente da el peralot ¿no? si pero si le das más 2 si le das más 2 a los dos a los dos les va a dar 0.6 ahora pues a la 10 si si no o primero a uno el otro vale no y se actualiza a nivel de una vez es que le deís más 2 a los dos a los dos a los dos a los dos puede podría eso pasa en cuanto el jugador gana la ronda y le das un matchbox si tú antes metes el resultado de 2-0 y luego le das un matchbox al que ha ganado le va a dar 0 puntos debería que van a dar un lado al otro jugador y le llevan 2 puntos puede ser igual que yo juraría que cuando me bloquea la gente no me los dos a los dos podría podría pasar vale y hablando de drops el famoso random drop del de la segunda parte yo voy a decir que hace mucho tiempo que no me ha pasado nada hace mucho tiempo más o menos desde que desde que empiezas a controlarlo te deja de pasar a lo mejor es con una mano de los dedos claro pero si es cierto que sobre todo al principio y aún así sigue pasando a veces Welp tenía la facilidad de descalificar o dropear a jugadores porque la petecieron y digo porque la petecieron porque no tenía ningún sentido que en la ronda 4 del profesor gtp de valencia que fue el primero que se hizo con el Welp uno de los que lleva a x1 pues se le dropea se le torpea y claro te entretes cuando te diga mmm no aparezco los resultados como miras te parece dropear bueno pues podría pasar ¿vale? no puedes evitarlo puedes intentar hacer tu trabajo bien no puedes evitar que si por lo que sea te dropea alguien te dropea lo que si puedes intentar es asegurarte y confirmar antes de lanzar una ronda que los jugadores que están dropeados son la misma cantidad que tú has apuntado como dropeados y para esto es muy útil hacer una tablita como esta ocupa muy poco su papel os ponéis en una mesa o os pegáis en una mesa con cero al lado del ordenador y vais ronda 1 cada vez que dropeáis a alguien un palito ya sea porque lo dropeáis en un acta o porque os lo dropeáis a vos palito siempre mi recomendación también es separar las actas de la gente que tiene drops para no revisarlas pero como a veces dropeamos a gente o con el tipo simple ahí de que lo dropear un drop un palito al acabar la ronda con 10 palitos os vais a la pestaña de jugadores de los web y te pone activos total tropeaos y vuestro total tiene que ser el mismo la siguiente ronda sumáis los palitos y los sumáis los de la ronda anterior normalmente es un calvulo sencillo no necesitéis calvuladora pero podéis usar la calvuladora si no tenéis confianza para sumar 17 y 17 vale? no hay ningún problema pero que vuestro número de aquí sea el mismo que aparece en una ronda anterior vale? si no, montáis todos los palitos cada vez lo hagáis y montáis 34 palitos del tiempo vale? es una manera de confirmar que no está rompeando a gente de más si otro pega a gente de menos no está rompeando vale? plantear la ronda sabéis que una persona que pasa por lo máximo si le vais a dar la ronda a nada no va a ser una buena experiencia pero bueno normalmente el que ha querido dropear no va a aparecer pero si es un problema no te da la gente de más vale? intentad evitarlo que no te da la ronda y si pasa la regalo si pasa de dropear una al regalo de gente de más que tienes que volver a la ronda anterior la gente de la punta y ya está dropeando para ver quién ha dropeado lo que ha querido que era lo mejor que no ha sido bueno normalmente de voz te dropea poca gente y si habéis sido precavidos y el ordenador solo lo toca una persona al ver o al pasar las rondas si pega la ronda Imaginaos que íbamos a la ronda 4, ¿eh? Sabéis que hasta la ronda 3 el total estaba bien. Que la ronda 4 tenéis 35 en lugar de 34. Sabéis que el drop extra está entre estos 17, que es el número de 42. En la propia pestaña de jugadores en los lados podéis ver en qué ronda se atropiaba cada uno. Comparáis las actas del drop en el resultado. Vais buscando uno por uno si están las actas, o si recordáis haberlo atropiado a mano. Porque, aunque a veces tenemos una hojita donde la juntamos, pues a veces no. Pero si a mí me dice, me llamo Jesús Chamón y quiero golpear, al final de la ronda probablemente si veo a Jesús Chamón golpeado me acordaré que lo he golpeado. Lo que es muy importante es que si lleváis la tratabilidad ronda por ronda, es más fácil arreglarlo que si tenéis 35 golpeados, no sabéis cuándo ha pasado, o no sabéis si los hombres jugaron la ronda anterior o no, y este tío se va a ir a comer y acaba de llegar y el motivo que sea. Normalmente será la última ronda, pero la forma de detectar con un juego es que llevéis el control y sepáis que os está bloqueando aceite de más antes de que empecéis la ronda. Una pregunta, si alguien viene con el problema de ese diseño al golpeado y en el acta, ha marcado una marca del 2, que parece la marca del 2, igual que vaya primero, aquí tengo perfecto en el torneo, o si el jugador me dice, he marcado y no quiero derropear, si es antes de que empiece la ronda, haré lo posible que le ponen y le echaré la ronda. Si es después de que haya empezado la ronda y ya están los jugadores jugando, le ofrecería volver a meterle el torneo para que pueda jugar la siguiente ronda, pero esta ronda ha llegado tarde. Si él dice que no va el torneo, lo que se empatea en una marca, puede ser su rival ya, que tú le agarras, o que ella le agarras, un rival ya... En ese caso, cuando lo valemos con el rival, intentaremos arreglarlo. Si el error no es suyo, si o nuestro, o de quien sea, haces lo posible por la ronda. Si el error es suyo, también hay veces, es lo típico de no, claro, pero como has firmado, das consentimiento y es por responsabilidad. Vale, vamos a entender que los jugadores no leen la mitad de las cosas que lo firman en su vida. Incluido los ángeles. Entonces, tienen que ser conscientes de que hay veces que cuando firman algo, se tiene que responsabilizar, hay otras veces en las que tú puedes poner un poco de tu mano. ¿Qué más puede pasar en problemas de resultados? Esto está bien o no está bien. Relativo a los dos, o también con problemas de resultados. La ronda anterior, he ganado, yo debería tener 15 puntos y solo tengo 12. Vamos a mirar a ver. ¿Qué has hecho en la ronda anterior? He ganado. Aparece como he perdido. Aparece como he ganado. ¿Qué hiciste en la ronda? He ganado. Aparece como he perdido. Vale, pues. Hay veces que puede pasar. Metemos muchos resultados, lo metemos rápido, no lo hemos podido comprobar o debería saber por qué. El acta está bien, el acta está mal. Hay un resultado mal. Bueno, la comprobación es, si es una ronda anterior y se le da cuenta nada más empezar, vamos a confirmarlo con el acta o con el oponente, lo que más o menos tengamos, lo cambiamos y lo jueguemos. Si ha pasado más de una ronda antes del error, es responsabilidad del jugador. Me da igual, si el acta está bien, corregiremos los puntos, pero la ronda que ha jugado ya con menos puntos se va a quedar así. Si el acta está mal y los dos te dicen, sí, nos hemos equivocado, el acta está mal, en el momento en que pasa más de una ronda, no hay nada que hacer. No queremos, no vamos a cambiar resultados del término con más de una ronda de diferencia. Y es importante también hacerles entender que al comienzo de cada ronda, cuando miran su número de mesa, también pueden mirar los puntos que tienen. Igual que se han dado 30 horas, podrían haberlo hecho la ronda anterior. Entonces, no cambiamos resultados con más de una ronda de diferencia, excepto si es el error nuestro. Y si es el error nuestro, modificamos el resultado para que se ajusten los puntos, pero se podrían abrir la ronda antes también. Así que las partidas que han jugado se quedan como están jugadas y el jugador no viene a resolver esto. En el caso de que realmente hayamos cometido un error y haya alguien que debería tener más puntos y esté cambiado, no haya un problema, intentamos buscar mesas que tengan, pues puede que tengamos una mesa alzada o lo que sea. Intentamos buscar mesas que tengan el mismo número de puntos que ese jugador. Les pedimos que no empiecen a jugar y partimos esa mesa para que ese jugador pueda jugar con alguien de sus puntos correspondientes y si puedas ir escalando, puedes ir haciendo partidas. Cuanto antes te enteres del problema, antes podes poner esfuerzos en su flanar. Si queremos a otro jugador que nos ayude, o sea, si son poca gente en la sala, pues es fácil decir, flanito y flanito, no empecéis, por favor. Si hay 50 personas y sus dos jugadores, pues uno puede ir a, para mí, por favor, la mesa 15 y la 23. Entonces, uno va y dice que no empiezan, podéis empezar la ronda para que todos los dos jugadores empiecen y luego el tiempo que tardéis en arreglado solo afecta a dar tiempo extra a dos o tres veces. ¿Vale? Es importante que si nosotros cometemos el error, el jugador no se sienta perjudicado y juegue contra alguien con menos puntos de los que correspondería. Por eso sí, intentamos parar una mesa con los mismos puntos para que de forma aleatoria sea alguien el que cambie sus puntos o directamente si hay uno con 15, jugando con uno de 13, pues movemos al de 13 y los dos de 15 se emparejan. Aquí lo importante es que tengamos esta información cuanto antes. Si es porque un jugador ha sido atropeado y lo encontramos a tiempo, podemos poner esfuerzos. Si es porque un jugador, pues, no es porque ha sido atropeado, sino por cualquier otro motivo, pues cuanto antes nos lo diga, antes podremos intentar solucionarlo y menos impacto tendrá en el torneo. De ahí que algo como dividir los payings para que haya menos gente por payings no solo ayuda a que se sienten antes, sino que ayuda a que la gente tenga esta información antes y pueda venir a quejarse antes. Son pequeñas cosas que van sumando y que te pueden ayudar a ganar tiempo luego en que la gente pueda sentarse a jugar cuando vienes. Hemos acabado el torneo, porque no ha pasado nada, no ha pasado, pero os hayamos revelado y tenemos que reportar el evento. Esto es responsabilidad del organizador, es responsabilidad suya, pero os recomiendo que intentéis cuando cerréis el evento, dejarlo ya reportadito para que no haya ningún problema y para que no se lo queden. Lo que nació siempre es hacer un export y quedaros con una copia del evento por si pasa cualquier cosa, y los dos puntitos vienen a mano, le dais al botoncito azul de cargar resultados, de reportar todo, y hasta que ponga resultados cargados o sintonizado, porque sea reportable, la traducional está ya no es un poco confusa, y sepamos que ese torneo no ha ocurrido. Si hay algún problema os enteráis en ese momento, e intentéis hablar con Carla de que por este problema, lo que sea después. En cualquier caso, pase lo que pase, aguardaos una copia y tenemos en nuestro pendrive la copia del evento. Tenemos en nuestro pendrive la copia del evento. ¿Cómo que desaparece la pestaña de tonalizaciones? Es verdad, había un buco conocido de que desaparece la pestaña de tonalizaciones. Esto se alegra inscribiendo, metiendo a un juez en el torneo. Si no tienes voz en el torneo y metes a un juez, aparece. Habrá veces que tengas a un juez y desaparece. Entonces, le das a la opción de inscribir a un juez, no metes a nadie, le das al enter y vuelve a aparecer. Simplemente pulsando ese enter de meter a un juez en el torneo, vuelve a hacer que sea visible. No es que desaparezcan, es que no es visible. O sea, realmente las penalizaciones que hayáis mantido y se aguardan, siguen estando ahí, pero por lo que sea, no podéis perderlo. Entonces, os vais a la pestaña de jueces, meter a un juez en el torneo, le dais a enter y ya está. Luego, que si no hay jueces en el torneo, alguien tenéis que meter para poder dar penalizaciones. El primer paso lo tenéis que haber hecho. ¿Más dudas? ¿Se utiliza el web para torneos no sancionados? Sí. Puedes ejecutar torneos casuales, como casual events, y puedes hacer lo que quieras que quieras. ¿Entonces la misma cuestión es igual? Exactamente igual. Lo único que es el torneo, no tienes que crear un formato casual, para que ya sepamos que al registrarlo, tú no estás sancionando un evento, que vaya a tener en cuenta el trámite de puntos, puedes volver a tener eventos sancionados, sino que este torneo es casual y tiene las características del caso. Pero también son jueces. Sí, si tal. Exacto. No hay nada escrito exactamente que limita nada. Lo que dicen jueces es que para poder organizar un evento, tiene que haber una tienda social, ese evento debería hacerse una tienda, a menos que la tienda lo quiera hacer. Cuando la tienda lo quiera hacer en otro sitio, necesita confirmación de la tienda. Lo que me digo es que se enfrenta, que 100, que 300 kilómetros, es, quiero hacer un evento fuera de mi tienda, y usted está ahí. A ver, te lo voy a decir. O no, o dime por qué. Tienes que dar de alta una nueva localización asociada a esa tienda. Creo que te deja tener más de una localización. Pero lo tienes que tener de alta para cuando pidas el torneo, te aparezca en el desplegable, a ver, ¿quiero hacerlo aquí o aquí? Vale, bueno, en cualquier caso es, Wizzas tiene que estar informado de esto y quedan temas. Esa cosa, claro. Normalmente, bueno, ahora no sé, pero antaño, cuando hay una asociación que no tiene una tienda en su ciudad, y que en asociaciones oficiales, es un momento que podrías tener contacto con Sabor, que creo que no se puede llevar. Ahora tiene que ser todo siempre a través de una tienda. Sí, sí, a través de una tienda, te refiero, te ponías en contacto con Sabor, intentaba buscarle una tienda que te diera el soporte. A veces, a veces, eso va a ser. Y siempre hay alguna manera de... Ellos intentan que se pueda hacer comensos oficiales donde sea, aunque sea buscarle un soporte y una tienda que está haciendo kilómetros, pero porque pueden llegar a la tienda. Exacto. Miquel. No. Es yo la pregunta. ¿Lo mismo? Quiero recordar que había un más. A la hora de hacer un torneo de sellado con top 8 de draft, a la hora de crear la cocción de draft, a la hora de... No te crean los ciclos. No te va a crear los asientos. Antes había un poco extra que era que los emparejamientos que te ponían estaban cruzados, se estaban mal. Eso está lo que pasa. Lo que no te va a aparecer es los asientos. Cuando tú quieres crear los asientos para que la gente draftee, no os sale el rubrito de cómo se tiene que sentar. El draft post. ¿Dónde sale el draft post? Exacto. Tenéis que coger los emparejamientos, y sabiendo los emparejamientos, pues la SMDR tiene un precioso esquema que te dice cómo tienes que sentar a la gente para que se emparejen de esta manera, porque lo haces al revés, y lo sientes. ¿Puedes usar un modelo de casual para hacer escribimientos sin foto, con el web, para vender más? Sí, y puedes no reportarlo y no vas a hablar. Ah, porque... O sea, te puedes conectar algo, te puedes crear por eventual punto casual, te das offline, haces todas las blogs que te graban, luego lo vas a hacer. Sí, pues se puede practicar, se puede hacer y hacer casual. Todo lo que hemos tratado que es mucho, entiendo que este seminario es un intenso, que hablo yo más que vosotros, que hay un montón de cosas que pueden pasar, pero, sobre todo, el seminario no está orientado tanto a... que no más, sino a que sepáis que pueden pasar, sepáis como regalas para que si algún día os pasan bien. Os podáis haber prevenido o minimizar el daño, o backups y haciendo un poco de esfuerzo o extra, o que cuando os pase sepáis como regalas. ¿Vale? Si en algún momento os pasa algo que no está aquí y no os sepáis como se arregla, no pasa nada. Llamáis a volver a los libros de estrés, me llamáis a mí y decís, mira, me ha pasado esto, creo que no tiene sentido, ¿qué puedo hacer? Y ya buscaremos si hay algún sentido o no hay algún sentido, si está bien. En cualquier caso, y esto, quiero, y por eso lo dejo al final, quiero que quede muy claro, no tenéis que modificar nada que haga algo. Si el web dice, estos son los emparejamientos, estos son los emparejamientos. A veces no les gustará, porque son totalmente contraintuitivos. No tenéis que juzgar si son intuitivos o no. Si creéis que no son intuitivos, preguntadnos a vosotros, preguntad a juezas, pero no deberíais nunca modificar manualmente los emparejamientos o los resultados que hay en el web, porque estaríais haciendo un fraude de los archivos del torneo y a lo mejor la estáis guiando. Entonces, para evitar juicios de, claro, es que este jugador, este juez ha hecho esto o lo que sea, y ha beneficiado al oponente, y yo le he quedado lo menos, un lugar de octavo, para evitar juicios sobre qué juez, cada ley de fluida, los resultados del torneo, modificando algo, no lo haréis. Si creéis que en realidad hacéis algo raro o mal, os ponéis en contacto conmigo, os preguntáis al teo que si podáis en contacto con un señor o con Carlos del conflicto, intentáis buscar solución en ese momento, pero, si no tenéis una autorización formal, o no tenéis un ok de, pues sí, eso tiene que estar mal, hacéis luego con las comunicas y las guitas, nunca, por vuestra cuenta y riesgo, modifiquéis nada que tenga bueno. Aunque te dé dos países en un juego. Aunque te dé dos países en un juego. Por suerte o por desgracia, si modifiquéis algo, vosotros sois su pleno responsables de lo que estéis haciendo, y los jugadores tienen todo el derecho del mundo a decir que por vuestra culpa ha pasado esto, porque efectivamente por el juego, probablemente no habría pasado. Que sea justo o injusto, es algo que tiene que valorar las luizas, que tiene que tener el algoritmo, ver si es correcto o no es correcto, si se da o si tiene que dar, pero no debéis modificar nunca nada de lo que sale del mundo. Lo he dejado para el final, y quiero que quede muy claro. Aquí tienes como hacer las cosas, aquí tienes como arreglar las pifias que pueda haber, o los bugs que pueda haber o no. Ahora, tened en cuenta que fuera de esto, nunca deberíais tocar nada. No alteréis ficheros de web, no alteréis rondas, si no es para arreglar algo, que es cambiar el resultado, por lo que ha estado mal, y arreglar la situación. ¿Vale? Sí. Bueno, con el caso de un gpp, última ronda de 100, se están jugando esto, y uno no puede ser co-arzo de la boncena de un bug. Para nosotros. Con jugadores por debajo, como que son significantes del mundo. Sí, está mal. Claro, que me han contado jugadores, está desviento... Está mal, pero... Me duele. Me duele. Es el... Tu explicación de ganar a los jugadores es... El evento lo hace el juego. Todo lo que tenga que ver con resultados y partidas. Este es el jogo de lo que decían de Wizards. Lo siento, pero no he estado en mi miedo modificar esto. Lo que sí voy a hacer es comunicar que ha pasado esto para intentar al jugar. ¿Vale? Pues nada, chicos. Me he convertido ahora. Yo también. Me he convertido.